Bueno, vengas Ezequiel, si ya está por ahí Ezequiel, que venga, le voy a presentar a Ezequiel, el futuro director de revistas de mi Paraguay, eh. Se viene el futuro, eh, se viene, vení, vení. Ezequiel vamos a presentarlo, ya que todo esto es en familia. Vamos a presentarlo en sociedad. Vení, viene corriendo, viene corriendo. Uy, se me lesó con el locutor. Se enamoró del locutor. Uy, el locutor, venga este, venga con papá, venga con papá. Acá. Ah, va a bailar un poquito. Un poquito de reggaetón para las chicas. Vení, vení. Mirá en la pantalla, vamos a presentar a Ezequiel. Lo que hicimos en estos años de ausencia de Canal 4, eh. La verdad que fue cuatro años más pan y nos llenábamos. Hola, saludá a la audiencia. Se puso serio. Así, se quedaba cuatro años más sin venir en Canal 4 y hacíamos un programa infantil ya. No, Junior. Acá está ese Ezequiel, el varón que... Que tanto esperaba. Se va, se va ya, bastante. Bastante, bastante. Venga, Ezequiel, vamos a despedir con Ezequiel. Gracias a Junior, a mi señora María también. Hicimos algo familiar, como siempre hacemos con Revista Mi Paraguay, a los amigos de Canal 4 también. Gracias por habernos permitido estar de vuelta con ustedes aquí a través de Canal 4. Junior, un inmenso placer, papá. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias a los directivos, a Pani, al señor Acosta. Un abrazo muy especial. No me quiero olvidar nada. Cristian, ¿verdad? El que está en los controles. Cristian, nuestro director de cámara. El Cristian y a todos los que... ¿Cómo? Siempre con la barba, Cristian. Claro, siempre con la barba. Barba, papá. Un abrazo para él entonces. Y gracias por estar acá. Gracias a vos, Ezequiel. Gracias, gracias a vos, Junior. A todos los que estuvieron, a ustedes, principalmente a los que están detrás de cámaras. Gracias por habernos acompañado con el grito de Ezequiel ahí de fondo. Le decimos muchas gracias. Y nos vamos con este videoclip. Ese. Bueno, por ahí nos vamos todos gritando. ¿Cuándo nos encontramos? Nos encontramos el próximo sábado a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias a todos. Esto ha sido Mi Paraguay TV. Nos vamos con la nueva fórmula, el nuevo videoclip de la nueva fórmula. Gracias. Hasta el próximo sábado.